Indicaremos que por el momento tienen servicio 250 camas y está prevista su elevación hasta el número de 600 en un plazo muy breve. Luego, en una posterior ampliación, el número de camas aumentará hasta 1.200. Y por supuesto, todas las dotaciones y servicios técnicos para atender a los posibles pacientes son modernísimas, de gran especialización y aptas para cualquier contingente. Gracias.